Entonces vemos, profesor, datos del problema, de acuerdo a la primera información, decimos que todo esto de aquí hasta acá, va al día 18. Muy bien, profesor, entonces quiere decir que esto vale 18, todo el marco XYZ. Entonces, me faltaría esta porción y se acabó, porque esta porción más 18 me haría toda la longitud de la circunferencia, ¿no? Pero como te vuelvo a recordar, si uso la primera información en la que me dice que XYZ es igual a 18, todavía me falta utilizar otra información más. La primera todavía no es suficiente por completo. Veamos la segunda información. En la segunda información me dicen que el ángulo R es igual a ese. O sea, este ángulo R que estamos viendo acá, será igual a ese. Si es así, entonces quiere decir que los tres ángulos que estamos viendo acá, miden lo mismo. ¿Qué ángulo es eso? O sea, este ángulo, este, este y este, miden lo mismo. Cada uno valdría, ¿cuánto, profesor? Va a ir 60 grados. Claro, porque tres ángulos de la misma medida, que sumen 180 a 60 grados cada uno. Para lo cual, entonces, nos daremos cuenta de que si sucede eso, como esto vale 60 grados, la medida angular de esto de acá es 120 grados. Y si es 120 grados eso, la medida angular del descendiente que está al otro lado sería 240. ¿Por qué, profesor, 240? Porque todo tiene que llegar a 360, por eso. Ah, ya. Profesor, pero si es que esto, si es que todo este arco es 240 y esto vale 120, quiere decir que esto es la mitad de todo, ¿sí? Entonces, si este arco vale 18, entonces el arco de acá, el arco que está acá presente sería, ¿cuál va a ir? Valdría 9, la mitad. Entonces, diríamos que la longitud de arco, la longitud de arco, bueno, la longitud de las incoherencias, mejor dicho, sería 9 más 18, o sea, 27. Entonces, hemos conseguido encontrar la respuesta del problema, pero para lo cual tuve que utilizar ambas informaciones, porque ninguna de ellas por separado me sirvió. Eso quiere decir que la respuesta es, claro, es necesario utilizar ambas informaciones, o sea,